La pesca, riqueza de México y el mundo. Normalizar su aprovechamiento, fomentar su desarrollo en equilibrio con el medio ambiente, preservar los ecosistemas y la biodiversidad, compromiso de todas las naciones. México participa de este esfuerzo. País, sede de la Conferencia Internacional de Pesca Responsable. Colabora, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. México Calcún 92, Secretaría de Pesca. ¡Gracias!